Pero Pero Tanto Muy buenas gente de Youtube que tal Aquí PJ019 con un nuevo Vídeo, hoy estamos En este modo de juego Nuevo que han Sacado, que es algo de tiroteo La verdad no me acuerdo del nombre, tiroteo no se cuantos Creo que se llama, en fin, básicamente es un modo Donde solo podemos usar Eh, francotiradores, nada De pistolas, nada de escopetas Nada de, bueno, cualquier arma En general, solo, solo se puede Usar armas de algo alcance Tengo que decir que este modo es una locura Porque yo creo que el 90% de los jugadores Se nos da mal el tema de francotiradores Entonces pues imaginaos en este modo Todo el mundo prácticamente en malo Entonces es muy gracioso Es muy gracioso, obviamente si hay escudos, eso si Porque si no, eh, de todos modos Eh, algunas armas te matan Aun teniendo el escudo al 100% Y la vida al 100%, así que tampoco te dirás tú He caído aquí por el desafío, eh No te creas tú que tengo yo Alguna predirección por pisos Que ya te digo yo que no hay O sea, madre mía Pisos probablemente sea la muerte No, probablemente no Seguro que es la muerte Vamos a ver, vamos a bebernos esto Que deberíamos de encontrar tal vez Algún arma primero, eh Ahora que lo pienso Porque de poco me vale tener tanta No hay nada De poco me vale tener tanto Tanto escudo Si luego No voy armado, vale Vendaje Todo esto está muy bien aquí Aquí se supone que había un cofre, ¿no? Igual no Pues no No hay nada No puede ser Madre mía Pues imagínate tú aquí en pisos picados ¿Sabes? Con esto que está lleno de gente ¡Hasta luego! Esto está lleno de gente Y yo aquí buscando una maldita arma Vale, voy a entrar aquí Aquí tiene que haber arma O sea, sí o sí Las probabilidades de que no haya son Son bastante nulas No puede ser Que no hay ni... No puedo saltar Ahora No hay ninguna No puede ser Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver esto Voy a pillar Estoy... Ya estoy Ya lo estoy viendo Estoy viendo que voy a... Oh, aquí está Vale, vale Ostras Y esta me das encima No tenía nada mejor o qué Vamos a bebernos esto Bueno, de hecho vamos a beber No, no, no Vamos a bebernos estos dos Ya está Aquí haciendo estos cambios de ediciones En plenos pisos picados Con un arma que ni siquiera se me da bien Me transmiten muy poca seguridad No es por nada Pero, o sea, sí Me transmiten poquísima Vamos a dejar esto así Esto, esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Que tampoco es que sea un arma Que se me dé muy bien Pero... Mejor que... Se me da Vale Uy, debería haberme subido ahí Sí A ver A ver Necesitamos conseguir... Vale, paso Ni lo que sigo intentando Necesitamos demostrar mi profesionalidad ya mismo Vamos a coger un poco de esto Que esto siempre es bueno Y me piro mal Vale, vale, cuidado Uf, cuidado Cuidado que digo De esta no salgo, vale No, ostras Ah, pues no me he hecho daño No sé si me ha hecho daño Tengo mal medio eso del daño Por la calle todavía lo tengo mal medio Pero bueno Al menos lo que es construir Como podéis ver Ya voy siendo medianamente rápido Vale, a ver ¿Cómo hemos...? Vale, de materiales necesitaría un poco de madera Tal vez coja eso de ahí Vamos a tope de escudo Y... Vale, bien, 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 bien En realidad vamos bastante bien en general O sea que yo creo... Yo creo que esta puede ser la partida Me voy a alejar de pisos más que nada Porque ya sabemos cómo es pisos picados Y pisos picados es igual a muerte Así que... Así que mejor nos esperamos A que se vacíe un poco el escenario Además que yo tengo 100 de escudo Así que... Yo por mí... Vamos a intentar aguantar Todo lo que podamos Porque en cuanto... Porque como me dan un tiro en la cabeza De hecho voy aquí corriendo como si nada Como haya alguien Y me dan un tiro en la cabeza Y no lo cuento Que es el problema de este juego Que... O sea, de este juego No, perdón De este modo Que tú a lo mejor vas cambiando tranquilamente Ya sé que no debería destruir los árboles Pero es que me da igual Bueno, venga Vamos a dejar este a medio Vale, ahí lo dejamos Que... El problema de este modo es que Hoy estoy aquí En un segundo puedo no estarlo O sea, como venga alguien Y me pego un tiro en la cabeza Te digo yo que eso no se cuenta Entonces... Ese es el problema de este modo Que no es como a lo mejor El modo normal Donde puedes... A lo mejor tienes un pequeño tiempo De respuesta En el que pues a lo mejor Te quitan un poquitín de vida Vamos a subir aquí arriba Porque, porque no ¿Por qué no? Ahora es cuando me muero Aquí no... Aquí no hay... Para... Para caídas de este No me acuerdo como se llamaba Tampoco hay aviones Oh, 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 oh Vale, cuidado Habéis visto, ¿verdad? Yo sí lo he visto Vale, yo sí lo he visto Vale, cuidado No sé si abrirle la puerta Vamos, no Cuidado Vale, bien, vale Bien, cuidado Cuidado Que no sé dónde está Maldita sea Ya me estoy empezando A poner nervioso Y yo no soy aquí La persona más allá Madre mía Vale Vale, vamos a romperle por aquí Que se ponga un poco nervioso Jolines Un poco cobarde este, ¿no? Aquí le rompemos Perdonad por callarme, ¿vale? Pero es que no sé dónde está No sé dónde narices está Oh, lo vi Vale, cuidado Uf Vale, cuidado Soy malísimo, lo sé No, no puede ser Que no le haya dado esa Vale, este sí Este sí Asómate No puede ser, Jolines Vamos Vamos, le he dado Le he dado Está nervioso Está nervioso Asómate Quiere asomarse Vale, le he quitado Sí No, no Uf Uf Casi Está nervioso Está nervioso Vale, vamos a soltarle con este Vamos Vamos Asoma No Jolines Vamos No Que son dos Ah, claro Es verdad que este modo Se juega en dúos Ostras Que no me acordaba yo de eso Que este modo se juega en dúos Maldita sea No me acordaba yo de esto Vale, cuidado 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 Vale, vale Ostras Ni de broma Vale, cuidado Cuidado Corre Maldita sea No No me acordaba de que este modo se jugaba en dúos Pensaba que se jugaba en solitario Oye, pero aún así son muy malos Es decir, estaba yo atacando a uno y el otro donde narices estaba O sea, yo estaba atacando a este Y el otro A par A par merecidos con él No me acordaba de que eran dúos Maldita sea Ya empiezan las manqueadas Y solo acaba de empezar el vídeo Que horror No tenía ni idea Os lo prometo que no me acordaba de que este modo eran dúos Madre mía Que desastre que soy Que desastre que soy Por favor Vale Esta vez sí que tengo Esa sensación Voy a intentar ponerme de acuerdo con mi compañero Vale, ya nos hemos puesto de acuerdo Que vamos a caer en Ciudad Comercio Es un poco arriesgado Porque el autobús pasa justo al lado Pero Tengo fe Tengo fe esta vez Esta vez Voy a ser consciente de que estamos en dúos Porque malta sea No me había acordado de que estábamos De todos modos He de decir que el compañero O la compañera de antes Ha muerto antes que yo O sea, no sé qué ha hecho Igual directamente es que ni ha jugado No lo sé Solo sé que Que la pobre O el pobre Es que no sé No sé Tampoco me he fijado en el nombre Así que no tengo ni idea Anda que me ha esperado para morir Anda que me ha esperado Me molaba mucho un modo que estaba el otro día Ante ayer Que era De Tenías A ver A ver cómo explico yo Tenías los pies congelados Y Y tenías Infinito ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pero si es imposible Pero si no da tiempo Si no da tiempo A coger Y disparar ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Mira ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Mira Yo solo sé Que yo ayer Estaba jugando Y no Tuve Ninguna Cosa de esta O sea, no tuve ningún Fallo de estos Que estoy teniendo hoy Cuando grabo No lo entiendo Mi compañero Ah, que estoy solo Esto va a ser un desastre Lo estoy viendo venir Estoy yo solo Yo solo Contra equipos de pareja A ver Vamos a reírnos un rato Vamos a reírnos un rato Ya verás tú Como muera rápido Mira, yo me meto en el modo normal Y ya está Porque ¿Qué quieres que te diga? Estoy yo solo Ole Ole Vale, cuidado Cuidado El problema es que ya sabe Donde estoy Ya sabe desde donde Lo estoy atacando Ah, ha hecho un agujero Cuidado He hecho un agujero Y no sé dónde estaba Vale, lo he visto No le voy a dar ni de broma Cuidado Cuidado No le veo Y me estoy empezando por nervios No ¿Cómo? Vale, cuidado Vale, cuidado Me va a dar Me va a dar Me mata No Cuidado Vale, le he dado Le he dado Bien, cuidado Lo peor Lo peor es que le he dado Lo peor es que le he dado Y creo que le he dado una segunda vez No estoy seguro de si este último tiro en el que me ha matado Es que estaba a 10 de vida, ¿no? O a cuánto estaba No sé Mira, le he dejado a 20 Le he dejado a 20 Un tiro más y le habría matado Es lo peor Este modo es muy estresante Es maldidamente estresante este modo O sea, maldidamente estresante No sé a cuánto estaría de vida al principio Pero vamos, le he dejado muy justo Claro, como ha llevado el botiquín yo encima Pues se va a quedar a 150 al final Ah, qué pena Bueno Ha estado bien Yo me voy a ir al modo solitario ya Porque qué quieres que te diga Yo es que no puedo con este estrés Vale, ya en el modo solitario Yo creo que la cosa puede acabar ligeramente mejor Vamos a Ciudad de Comercio Que es un sitio que me gusta bastante, la verdad Y me siento muy a gusto en Ciudad de Comercio El problema que tiene Ciudad de Comercio es Bueno, aquí por lo general suelen haber armas en Ciudad de Comercio Y luego además El problema es que Como son un montón de casas Como te encuentras aquí en una casa La cosa está complicada Es mejor encontrarte los al aire libre Porque ahí tienen más movimiento En una casa estás un poco más Oh, mira, ¿sabes a dónde vamos? Si no, vamos a los aviones Qué narices Vamos para los aviones que están aquí Ahí estamos Vamos para allá Vamos a pillar el avión Y nos vamos a hacer el recorrido ese de los discos primero Y ya de paso veis un poco dónde están Vale, cuidado Cuidado que hay ahí peña Y me veo yo la que se va a armar Voy a pillar un avión, si es Y me voy a una zona del mapa que esté un poco alejada Donde no suele haber mucha gente Cuidado con este O bueno, este la verdad es que ni ha entrado Así que vámonos dentro, sabe O sea, este ha pasado de entrar Eh, entro yo por él No te preocupes compañero Ya, 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 ya robo yo Ya luteo yo esta zona Porque total Ni se ha molestado el entrar Está disparando ahora Porque me ha visto Pero va De hecho, vamos a matarle Bueno, vamos a lanzar esto aquí Ahí estamos Y vamos a romper esto Ahí estamos Estos son los regalos Que los han metido nuevos Ostras, vale Esto está bastante bien Vamos a organizarnos esto un poco Y esto vamos a ponerlo aquí Eh, ahora la cosa viene Tengo que dar la vuelta Vale, no pasa nada Y vámonos Él ya se habrá aburrido Y se habrá ido Efectivamente Y nosotros nos vamos Una cosa que podría haber hecho él Puesto que yo no estaba saliendo Lo que pasa es que se lo habría jugado un poco ¿No? Pero lo que podría haber hecho Es ir destruyendo los otros aviones Lo que pasa es que tiene el pico Así que tampoco Da igual Da igual Tampoco podría haber hecho muchas cosas A ver, no tengo ni idea De dónde están los aros esos Eh, sé que habían varios En el desierto Así que vámonos para el desierto Al menos antes hemos visto uno En la partida anterior Mira, ahí hay un Ahí hay un aro Vámonos para ese aro Jolín, deberían de tener Alguna indicación o algo Supongo que si me meto en internet Tengo las localizaciones Pero bueno Eh, normalmente lo hago O sea, normalmente Me meto en las guías Estas que hay en internet Y me veo las localizaciones De las cosas Porque como que paso De recorrerme todo el mapa ¿Sabes? Pero bueno Esta vez vamos a recorrernos Todo el mapa ¿Qué podría pasar? Solo estoy grabando un vídeo Solo os podéis aburrir Y marcharos de ese vídeo ¿Qué podría salir mal? Nada, espero más seguro Que este vídeo va a estar muy chulo Una de las cosas que descubrí Por cierto, otro día Y así ya de paso Pues, pues, pues eso Eh, vamos esperando Es que me puedo subir yo aquí arriba Y yo puedo estar aquí curándome O lanzando cosas Disparando incluso Y el avión sí, ¿sabes? O sea, sobre todo lo usé Para curarme, ¿sabes? Porque cuando te disparan en el avión Que a veces te pueden hacer daño Si te golpean con las balas En la cabeza Bueno, la cabeza Si te dan en la cabeza Mala cosa Pero si te dan cualquier zona del cuerpo Que no sea la cabeza Pues te quitan a lo mejor 20, 30, 40 de vida Más o menos Eh, y eso Pues mira Te puedes curar aquí En el avión Sin tener que bajarte Que es algo que yo no sabía O sea, te vas a la ala Aquí Eh, y te pones a curarte Y ya está Y todo maravilloso de la vida Vamos a entrar aquí Oh, oh Cuidado, cuidado que me disparan Cuidado que me disparan Cuidado, vale Vamos a intentar evitar Porque no sé desde dónde me han disparado Y como tampoco me interesa mucho La cosa de enfrentarme Vamos a ir a volar bajo Es que yo soy aquí Un estratega natural de esto Supongo que habrá uno En cada bioma, ¿no? Una cosa de estas En cada bioma O en cada esquina del mapa O qué Y ahí podría haberme quedado Para lootear un poco Pero bueno, da igual paso Eh, doy por hecho No sé si estarán alineados O haciendo algún tipo de círculo Alrededor No tengo ni idea Por lo pronto ya sabemos Dónde están dos Nos faltan tres Eh, no creo que llegue a los tres En este vídeo Eh, supongo que me quedará uno Yo creo que aquí vamos a encontrar El que nos queda por aquí Y el otro pues ya me encargaré Yo creo que estaba por ahí Me suena de haberlo visto Por esa zona La cosa es que todavía No he tenido el tiempo De ir a A pillar un avión O sea, este desafío Creo que lleva activo ya tres días No, no, no Un día, ¿no? Este desafío es de ayer, creo Es de ayer, sí Es el desafío de ayer Y la verdad es que me entró la pereza Y ayer Pues pasé Ah, mira, aquí está Eh, pasé de Pasé de hacer el desafío Eh, supongo que habrá entonces otro En este sector, ¿no? En este bioma En este, como lo queráis llamar Supongo, doy por hecho, ¿no? No sé muy bien este En qué dirección está Está así Que no queda muy claro En mi defensa Vale, de hecho Vamos a bajarnos del avión Tal que así Me gusta hacer eso, ¿sabes? Para lanzarlo un poco al quinto pino Oye, imagínate que hay alguien Por ahí en el suelo Y se lo encuentra Mira, mira Qué alegría debe llevarse esa persona O sea, esa persona es feliz Ya después de eso Vale, esto Es bastante útil Teniendo en cuenta Eh, nuestro nivel de vida Vamos a abrir aquí Por si tuviésemos un Guay Qué ojo que tengo Digo, vamos a abrirlo Por si hubiese un sorbete Pues sí, sí Hay un sorbete Eso que nos hemos ahorrado Eh, la cosa es Yo con esto no me siento muy a salvo Pero es que un fusil de caza Tampoco es que sea mi A ver si hubiese aquí algo Mira, esto Venga, va Esto tampoco me va a ayudar mucho Pero bueno, venga Vamos con eso Y ya está Y que sea lo que Dios quiere Que sea lo que Dios quiere Y punto A ver, si te montas Gracias Gracias por montarte Te debemos de pie Incluso también Un poco de De madera Y de cosas Porque no tengo madera No tengo nada Es que la vamos a liar La vamos a liar Como no encuentre yo aquí Un sitio Donde establecer mi choza Vamos a parar aquí Vamos a parar aquí Vamos a subir aquí Para intentar un poco Evitar que el avión Este Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Madre mía Que aterrizaje Por favor Tú ves eso Y dices Este señor sabe O sea, este señor Sabe hacer las cosas Y yo te digo No te lo voy a negar Compañero No te lo voy a negar Aquí tenemos esto Que no me va a ser útil La verdad es que me gustaría Pillar este Para Llevo demasiadas cosas Así un poco defensivas Voy demasiado defensivo Y poco Ata Jolines Que gracioso Que situación Más jocosa Oye Oh, me encanta Este arma Aquí supongo Esto es más Para pillar materiales Que para otra cosa Porque Necesito subir ahí arriba Que ahí me ha parecido Ver algo brillar Y creo que era un cofre Creo No lo sé No lo sé Pero creo que era un cofre Vamos a construir en piedra De hecho Porque Porque yo lo Ah, no Si está aquí arriba Vale Pues entonces La verdad es que podría haberlo hecho en madera Pero bueno Me apetecía hacerlo Oye Me apetecía construir en piedra ¿Y qué pasa? ¿Algún problema? Vale Y esto Va fuerte Vamos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale Vamos mal de todo O sea Mal de todo Pero bueno No pasa nada O sea Afrontémoslo con optimismo Oye Vas a volar Hijo mío Gracias Si no le meto el turbo No vuela Aquí hay people Y eso nunca es bueno De hecho Lo que no es bueno No es que haya gente Que eso me da un poco de igual Porque tal vez o temprano Irán cayendo todos Lo que me da miedo Es que Vale Creo que eso ha sido un disparo Me ha parecido ver un disparo Vale Ahí está la tormenta Ya Ay mía Qué rápida vas Hija mía Opa Te escapas Compañero Que te escapas Vale Vamos a frenar un poco Giramos No, no, no Vale Maravilloso Oye Maravilloso de la vida A ver Pau Pau Vamos Tú puedes Tú puedes Ahí Vale Sí señor Madre mía Qué giro Habéis visto eso Y habéis dicho Este señor Sabe Una vez más Lo habéis vuelto a decir Es que No lo podéis evitar Tenéis que reconocerlo Es un arte Que no se puede remediar Y espero que el quinto El quinto A ver por dónde está Estará por ahí Por esa zona del norte Así que pasamos de ese quinto Ya lo haré yo por mi cuenta No me veo con más remedio que hacerlo Y vamos a intentar ya un poco jugar limpio O sucio Mira A mí me gusta meterme por el avión por aquí ¿Sabes? Si esperadme un poco que caiga la gente Es un poco guarrolos Pero a mí me encanta Oye Se siente uno más felico Haciendo esas cosas Vamos a jugar un poco bien ¿Vale? Para que ese vídeo sea emocionante Que si me meto en el mar Y empiezo a dar vueltas Pues se vuelve aburrido Lo sé Oh Ahí está el último No me mates avión No me mates avión Es que sé que hay uno ahí ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ahí a la derecha ¿Lo veis? ¿Lo veis? Solo tengo que atravesarlo Pero a lo mejor es que hay más De la cuenta Vale Hemos entrado los dos a la vez Vale Vamos a dejarle su Pasar Ahí estamos Ahora toca batalla Batalla de aviones Creo ¿Dónde está? Vale Ahí está ¿Dónde está? Ahí está Vale Lo vi Lo tengo fichado Ok Y Vamos Vamos Este no lo cuenta Ahí estamos Opa Me la he liado Cuidado 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 Lo he perdido de vista No lo pierdas de vista PJ No lo pierdas de vista Vale Y Vale Cuidado porque hay gente ahí Que nos está disparando Ahora me está disparando a mí Y me ha quitado bastante De hecho Vale Cuidado Cuidado Uff Le van a disparar a él Y yo paso de ir para allá Porque me van a disparar a mí también Paso porque ese avión Se lo van a cargar Como ahí hay gente No veis que me han De hecho me han quitado bastante Lo que queda de ese avión Se lo van a cargar seguro No mira Está allá abajo Está allá abajo No, no, no Pensaba que se lo iban a cargar Pues no Vale, pues nos toca a nosotros hacerlo Nos toca a nosotros Ostras que hay otro más Vale, vale Vale Uff Uff Porque poco Vale Cuidado Vamos a hacer aquí Un giro de estos Que a mí me gusta La gente se queda toda loca Cuando me voy a hacer estos giros Con freno O sea Es giro artístico Y Vale Vámonos Por aquí Vale Ya hemos hecho nuestra tarea Hay más aviones Pero no me voy a enfrentar a ellos Porque estoy un poco en desventaja De hecho No sé si hay alguien o no Igual debería de frenar y todo Es que no sé si hay alguien la verdad No, no hay nadie Eso es que se Ah, mira, mira ¿Dónde está? Vale, 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 vale Sí, señor Hasta luego A tu casa, guapa Qué guapa Porque esta sí que sé Que era una chica Epa, que hay otro Vale, cuidado Cuidado Ala, 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 ala Eh, eh Ostras No lo cuento No lo cuento Vale, cuidado Vámonos, vámonos No, 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 no Bah Quería Quería sacarme el globo Para huir Ah Qué pena, jolines Qué pena Maldita sea Lo peor es que Lo hemos hecho bien Lo peor es que Lo hemos hecho bien ¿Sabes? Es lo más triste del asunto Mira, no me ha gustado del todo Cómo ha quedado esta partida Le ha faltado salsa Así que vamos a hacer una más Y esta vez me voy a ir Al meollo del asunto Lo vais a ver Lo vais a ver No os lo perdáis Vale, 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 vale Esta vez, como he dicho Vamos a ir al meollo del asunto Al lugar donde está el salseo Pisos picados Sí, sí Porque yo lo Pero esta vez no vamos a pisos picados Como francotirador Sino que vamos a pisos picados Como el señor PJ Pro J me llaman Vamos a hacer historias Chavales Yo propongo Como reto 20 kills En pisos picados Like si te lo creíste No, en serio Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a intentar que sea Que sea épico Vamos a intentar no morir a la primera Probablemente Es casi seguro Pero vamos a intentarlo Oye Y si no El morir ya no tenemos Intentemos sobrevivir Que igual Igual hasta Lo logramos Vale Por lo pronto Mira una escopeta de estas No viene nada mal De cara a defenderse Contra Indigentes seres Seres indigentes Vale Un cofrecillo Vamos a pillar esto Y este me da un poco de igual Nos lo bebemos Hacemos así Por si viene algún Franco tirador Que no creo La cámara se ha vuelto loca Hasta aquí he llegado yo Hasta luego Buenas tardes Vale Ahí hay un cofre Vamos a pillar primero eso Porque me viene bien un poco de munición Piedra Y Oh Vale Perfecto Ese Franco Esto si me viene bien Aquí no hay nadie No Vale No Rápido Rápido Hay gente abajo Hay gente abajo Creo Creo que hay gente abajo Ostras Cuidado Vale Cuidado Ostras Pero que me estás contando Vale Vámonos Vale Cuidado Vale No 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 Uff Vale Estoy nervioso ya No había dicho que yo quería sobrevivir Cuidado Vamos a recargar Ah vale Ya hemos recargado Vamos a ver si me va a entrar por aquí No creo No Por aquí no viene nadie No sé dónde está No sé dónde está Me piro Voy a marcarme un yolo Y me piro Vale Ostras No te he dicho No te No Maldita sea Casi 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 Que tristeza Oye Hoy Hoy me han dado por todos los lados O sea No me han dejado vivo ni una Esto ha sido muy triste Después del video de la semana pasada Manqueando un Warframe Este video Yo me estoy empezando a deprimir O sea Es navidad Pero ni navidad Ni nada O sea Que me estás contando Pero Navidad de tristeza Navidad de muertes Es navidad De no me entero de nada De que narices Me está pasando Porque cuando yo juego solo Juego mediana A ver Tampoco nos flipemos Vale Pero juego medianamente Bien Pongo a grabar Y no me entero de nada No hago más que pillar Por un lado y por el otro O sea Que me estás contando Por favor En fin Menos mal que yo nunca me llamé Pro en este juego Porque si no Ya estaría pillando Menos mal que yo siempre lo he dicho Soy un manco En esto Pero bueno Mira Oye Lo hemos intentado Como dije antes La muerte ya la teníamos Nosotros hemos intentado Ir a por la victoria Que no lo hemos conseguido Pues no Honestamente Era de esperar Pero Lo hemos intentado Y yo estoy contento Yo estoy contento Y yo creo que vosotros también Deberíais testarlo Y por esa razón Deberíais dejarle un like A este vídeo Suscribíos Si todavía no estáis suscritos Y si queréis verme Sufrir más Sé que no sois muy fan La mayoría de Fortnite Vale Pero vamos a ver No es el juego Son las manqueadas Vale Este vídeo Son las manqueadas Es lo importante Ahí está El salseo del asunto Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Que le deis un like Os suscribáis Y nos vemos En próximos vídeos Chao Chau 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 Chau